Sí, pero eso lo van a explicar ellos. Y preguntarle del tema de los soyas, si ya terminó finalmente de leer esta denuncia. Sí, sí, la terminé de leer al mediodía, porque si no no hubiese yo podido dormir, me hubiese dado pesadilla. No, está fuertísima, ya terminé. Y hay cosas, vamos a decir, anecdóticas. ¿Como lo del Ferrari? Lo de Ferrari, por ejemplo, o lo de la bolsa de la periodista. Pero hay cosas de fondo, como lo de Etileno 21, o sea, el contrato que se le entrega Etileno 21 con un subsidio de 25 por ciento. Estamos hablando de cientos, si no de miles de millones de pesos. Hay que hacer la cuenta bien. Lo que hablábamos, lo que mencionábamos de la fábrica de fertilizante, que él mismo Lozoya, siendo director de Pemex, asegura que estaba convertido en chatarra, que llevaba 16 años parada. Yo siempre sospeché de esa compra, porque es un negocio de la cúpula. Y aquí sí hay que decir en abono a Lozoya, no podría llevar a cabo una compra de 270, 300 millones de dólares, el director de Pemex, sin que se enteraran en Hacienda, por ejemplo. O sea, porque es mucho. Además, el señor Ancina está muy encumbrado y con muchas influencias. Bueno, tan es así que acaba de lograr que un juez declarara que ya no procedía el juicio, que había prescrito a todas luces una irregularidad, por decirlo menos. Entonces, le prestaba aviones a los políticos, financiaba campañas. Entonces, esa operación es cuantiosísima. Yo en su momento dije que era el negocio más lucrativo que se había realizado en el mundo en los últimos tiempos, porque se habla de un costo real, y eso por el terreno y por el muelle, de cuando mucho 70 millones de dólares, y pagaron 370, o sea, estamos hablando de un sobreprecio de 300, otros dicen 200 millones de dólares, pero en pesos son como seis mil millones millones de pesos de sobreprecio, seis, ocho mil millones de pesos. ¿Quién gana eso en una operación? ¿Qué empresa gana eso? Entonces, cosas muy fuertes. Luego, lo de un periódico, que eso también hay que verlo, un periódico que obtiene en la nacional financiera un crédito de 100 millones de dólares. Hay que ver si es cierto. Entonces, sí hay materia en este caso. Ahora, la mayoría ya se están deslindando, la mayoría de los personajes ahí mencionados. ¿Pudo actuar solo Lozoya con este nivel de corrupción? Pero hay que esperar a que se termine la investigación y hay que tener confianza en la fiscalía. Yo le tengo confianza a Alejandro Gertz, lo considero un hombre recto, y sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo, es ahora o nunca. O sea, es la historia. Si no se limpia el país ahora, va a ser muy difícil, si no limpiamos de corrupción. Y estoy seguro que él lo sabe y no se va a prestar a ninguna jugarreta. Y desde luego hacerlo con responsabilidad, sin persecución, sin venganzas, pero aplicando la ley, con la máxima de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, un auténtico Estado de derecho. Ese va a ser el mejor legado que se le deje a las nuevas generaciones, a todos nos conviene. Y es el momento. Y hay tema, hay materia para que se vaya a fondo. Gracias. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.